Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo video para el canal Y de hoy vuelvo con Clash Royale al canal Segundo video de Clash Royale para el canal Y como ven, pueden ver aquí ese máximo de trofeos 1972 Estoy en arena 6 Y estoy a punto de subir arena 7 Oh, entonces vamos a buscar la partida Pero que es esto 1717 copas ¿Cómo pudo pasar esto? No lo sé Les voy a explicar Creo que no sé si es de reír o de llorar Pero esto es lo que hay y que le vamos a hacer Yo estaba El objetivo principal de este video era 1972 copas tenía yo Estaba en el máximo de trofeos que había conseguido El objetivo era grabar la partida Con la que yo iba a subir arena 7 O se suponía que tendría que subir arena 7 Y luego de eso Y abrir el cofre del clan Que mi clan Son unos amos Ya lo consiguieron Yo aporté también Pero solo jugué un día Un día sí Un día jugué yo Y conseguí 136 copas No, no, no En primera día conseguí creo que 110 Y el segundo día conseguí el resto Porque solo dos días jugué Para conseguir copas Coronas, perdón, coronas Para el cofre del clan Ya lo tenemos Terminan un día Pero ok, ok, ok Mi objetivo era Ganar la partida Subir arena 7 Abrir el cofre del clan Luego abrir el cofre mágico Que me había salido Pero no Perdí la partida Entonces dije Una más Y después creó el video La jugué La volví a perder Volví a perder Volví a perder Volví a perder O bajo arena 5 Porque para estar en el taller De constructor Sería del constructor Pero yo hice de constructor Se necesitan 1700 copas Y yo tengo 1717 Y si pierdo Se supone Que bajamos arena 5 Así que este video Tiene una parte buena Sería quedarnos Y una parte mala Sería Descender Así que No sé cuál baraja usar Esta baraja Me dio el consejo Bueno el consejo El que me la hizo Fue mi primo Mi primo me dijo Usa esta baraja Es buena Tal y tal La usé Llegué a 1900 y algo Y copas Todo perfecto Todo bien Y esta baraja Me la dio un amigo Con la cual también Ganaba 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 Pero ya las dos Me empezaron a fallar Así que no sé Con cuál de las dos Me quedo Tal vez Confío un poco más en esta Porque en esta Me da miedo De que me destruya rápido El globo Así que voy con esta Voy con esta Voy a confiar en esta Que yo la he bautizado Como la baraja del diablo Porque Esa me ayudó Subir de arena 5 Llega hasta 1800 y algo De copas En un solo día Así que Estamos listos Vamos a buscar la partida Y si ganamos Bueno ganamos o perdamos Vamos a ir a celebrar Abriendo el cofre Del clan Y espero que me salga Una legendaria Porque yo No tengo Ni una Hoy la tienda No tengo Ni una Sola Legendaria No me ha salido ninguna Ayer Tuve la oferta Del cofre Por 500 gemas Pero yo Nunca ahorré las gemas Porque cuando comencé a jugar No había nada de estos Desafíos O sea No había No había motivo Para cual ahorrar gemas Y bien decía Álvaro ¿Para qué te sirven las gemas? Solo para acelerar Los copes Los copes Los cofres Así que gástalas Yo las gastaba Hasta ahorita Empezó a ahorrar Y llevo 81 gemas Y ayer me salió la oferta La cual No la pude comprar Porque no tengo dinero Así que Basta de hablar Vamos a callarnos Y vamos a concentrarnos En la partida Vamos a ver si se puede Ah ya es que tengo miedo De darle Ahorita me va a salir un chino Y me va a reventar Vamos a ver pues Buscando partida Madre mía Buscando partida Arena 6 Vamos con Poldepo Vamos Poldepo No me destruyas Nivel 7 Bueno va a ser una partida Nivel 7 Nivel 7 Así que vamos a ver Voy a esperarlo Pero como no me gusta Gastar el elixir Vamos a tirárselo esto por acá Para ver que viene Que va a hacer Espero que sea uno de esos Que no juegue Que intenta bajar Eh se me traba Que lagazo me ha dado ahí Que lagazo Vamos a tirar esto por aquí Ay no 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 Espíritus con espíritus Que mal jugadís ahí Que mal jugadís ahí Vamos a comenzar esto por acá Se viene la bruja Se viene la bruja Uy dragón infernal Es que todos tienen legendarias Todos tienen una legendaria Excepto yo Así que vamos a esperar Toma eso aquí Destruyelo Bien perfecto Vamos a tirarle el príncipe Porque vi que gastó el elixir Entonces Ay no 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 Mosquetera Mosquetera Ah como pueden ver Yo no soy un grandioso Yo jugar No sé yo juego por divertión Y por entretenerme Porque yo soy malo Jugando Clash Royale Si Mi primo me ha visto jugar Y me dice Ah primero aprende a jugar Luego intenta jugar Porque yo soy Yo soy muy malo Jugando esto Pero me divierto Así que Seguimos con el video Vamos a destruir Esa valquiria Valkiria Como las odio Como la odio Esa tropa La odio demasiado Es la peor tropa Que podieron inventar Para mi gusto Cuando yo usaba mucho El ejército de esqueletos Lo tiraba Me tiraba una valquiria En el centro Y adiós Mi ejército de esqueletos Por eso la odio De desniveles bajos De desniveles bajos La odio Vamos Destruye eso Creo que estoy hablando mucho Y no me estoy concentrando mucho En la partida Ah otra vez viene este compañero Pero no tengo nada con que atacarlo Así que Vamos a poner esto por aquí Vamos a preparar La descarga Vamos a darle la descarga Para que se reinicie Estas te van con esto Y va el gigante Va el gigante Va Ya viene el elixir por dos El elixir por dos Va a venir muy Pero muy bien Mosquetera ahí Pues yo también te tiro mi mosquetera Vamos vamos Mosquetera Uy 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 Bolitas Espíritus de fuego Vamos a tirar el príncipe Esa torre va a caer Esa torre va a caer Y eso Eso me pone muy feliz Porque ya vamos Un poco más Pensando en permanecer en esta Ay 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 Permanecer en esta arena Ahí va el príncipe Vamos a ir por las tres Vamos por todo Por todo Yo no me ando con chiquitas Vamos por todo Otra mosquetera por aquí Ay espíritus Ahí está Se vienen Se vienen las tres Solo tiro todo Tiro todo Tiro todo Se viene Nos quedamos en esta arena Ganamos 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 Perfecto 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 Lo siento Poldepo Gracias Va a darle Buena partida Y vamos a reírnos un poco Porque gracias a él Nos quedamos En esta arena Por un tiempo más Ahora nos quedamos En la arena 6 El objetivo de quedarnos Está cumplido Jugaría otra partida Pero me había miedo De perderla Pero ha llegado el momento Vamos a donar esto A Marco Poder Llevamos el cofre de clan Uy 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 3.150 de oro Y 525 Y 525 Cartas Vamos a ver Que me sale Ok Viene el oro Torre infernal Que no uso Y como la odio Montapuercos Bueno ya puedo subir Montapuercos Eso está bien Eso está bien Por favor Valkiria Valkiria 10 Valkirias Como te odio Valkiria Yo quisiera Que hiciera una legendaria Quisiera una legendaria Por favor Yo necesito una legendaria Todos me destrozan con sus legendarias Madre mía Madre mía que me salen Todo Lápidas 124 flechas 343 duendes 5 ballestas Si Legendaria Traigo en verdad Si Vamos A tupe Hola Legendaria El dragón infernal Aunque me he dicho Que no sirve para nada Pero a mi me gusta El estilo que tiene Mi primer legendaria Salió Legendaria Bien 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 El cofre El clave Será mi primer legendaria Ala Vamos a donar Un mini peca Tengo legendaria Donde estas Donde estas Donde estas Oh Nuevo Pueden ver Mi primer legendaria Mi primer legendaria Madre mía El dragón infernal Madre mía Mi primer legendaria Ni yo me lo creo Ala Ahora Estoy por gastar esas 5 Ah vamos No importa Abrir 5 gemas El cofre mágico Vamos a ver que nos trae 527 de oro Una lápida 4 balas de fuego Chosa de duendes Odio los choceros Un cohete 60 duendes con lanza Y si viene Baby dragon Bueno baby dragon Lo vamos a subir Así que abrimos ya Los dos cofres potentes Que teníamos Ay Me salió Me salió este Me salió este 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 Me salió este Este Como se llama Escreto gigante Nunca No me ha salido No me ha salido Hasta esta arena También me salió El barril de duendes Pero ya está Ya tengo legendaria Y esta legendaria Me salió Con el que estaba jugando Usó esta legendaria Ah Ya estoy feliz Ya estoy feliz Así que Bueno chicos Espero que os haya gustado Este video Conseguimos mi primer legendaria Abriendo el cofre de clan También Quiero decirles Felices navidades Y que tengan unas buenas fiestas Con su familia Abracen a todos Manten un abrazo a mi también Porque a mi nadie Me abraza en estas fiestas Por favor Mantenme un abrazo Espero que os haya gustado Y nos vemos En otro Video de Clash Royale Hasta la próxima Adios